Buenas tardes, equipos FlashActs. Y faltan otros dos, digamos, ¿no? Junio y la gran final, el gran festival final el 10 de julio. Y damos la bienvenida a la iniciativa Electrizarte. Aquí muchos chicos representando aquí de Costa Rica. Es una iniciativa que fue creada en 2010 por el profesor Lo Shi Yu en la Universidad de Costa Rica y más bien en la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Y hoy en día estaré presentado por su coordinador general, Oscar Paoli. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? También está acompañado por varios de los estudiantes que forman parte de las iniciativas que voy a nombrar ahora. Está Fiorella Esquivel, Mario Sancho, María Alejandra Soto, Juan Iñazo Soto, Alan Humania, Sara Alvarado, Loana Agüero y Juan Pablo Andrade. Entonces, es una Masterclass con mucha gente, mucha energía viniendo de Costa Rica. Estamos muy contentos de tenerlos a ustedes. Y hoy en día nos hicieron el favor y el placer de crear para nosotros y nosotras esta Masterclass sobre el tema de ingeniera y arte. Y básicamente, pues, cómo se pueden mezclar, ¿no? Por parte de los estudiantes. Y hoy en día, pues, después de 11 años ya tienen, pues, experiencia y nos van a compartir esa experiencia de 11 años y de los estudiantes actuales y sus proyectos. Y estamos muy contentos, pues, de tenerlos aquí. Les acompaño, por supuesto, a hacer sus preguntas para después de la presentación en el chat y estaremos contestando y poder interactuando después de la presentación de Oscar y los estudiantes. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez y ahí te dejo la palabra, Oscar. Bueno, hola a todos. Buenas noches. Bueno, buenas noches para nosotros. Buenos días para otros. ¿Me escuchan bien, sí? Perfecto. Bueno, para nosotros es un placer. Una vez más, gracias, Matiu. Gracias, Nesa. Gracias a todos los organizadores de este evento. Es un honor y un verdadero placer poder compartirles un poquito de lo que hemos hecho a lo largo de estos 11 años. Aquí me acompañan unos increíbles estudiantes que son mil veces más inteligentes y creativos que yo. Entonces, bueno, qué bueno que se pudieron apuntar a esta Masterclass. Y desde ya los invito a que puedan hacernos sus preguntas al final. Voy a presentar por acá. Bueno, para contarles rápidamente, la iniciativa Electrizarte es un proyecto extracurricular que dio inicio en la Universidad de Costa Rica, específicamente en la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Hoy les vamos a contar cómo se puede mezclar la ingeniería y el arte. Nos gusta pensar que somos un proyecto interdisciplinario que busca desarrollar iniciativas que mezclen tecnología y arte. Típicamente pensamos que la tecnología, los ingenieros están por un lado, ¿verdad? Con su casco y su calculadora y su matemática. Y por otro lado están los artistas con sus canciones, con sus pinturas, con sus dibujos. Y no tienen nada que ver uno con lo otro. Pero vamos a ver que es todo lo contrario. Son dos disciplinas que se mezclan y tienen muchísimo en común. Y son muy poderosas cuando las podemos unir. Para contarles rápidamente, como nos contaba Ramatiu, Electrizarte tiene ya 11 años. Fue fundado en el 2010 por el profesor Rochi Yu. Él es actualmente el director de la carrera de Ingeniería Eléctrica. En un principio la iniciativa fue orientada a estudiantes de Ingeniería Eléctrica, pero a lo largo del tiempo fue creciendo al punto que hoy tenemos estudiantes de otras carreras. Incluso estudiantes que no están directamente matriculados en la universidad siguen siendo parte del proyecto, lo cual nos enorgullece y nos gusta muchísimo. Cabe mencionar que Electrizarte no cuenta para nada para graduarte en tu carrera. No cuenta como créditos ni para la nota, por lo que los estudiantes que son parte de este proyecto están 100% porque quieren estarlo, ¿verdad? Porque es un proyecto en el cual se pueden desempeñar y pueden conocer gente diferente y pueden potenciar un poco más sus habilidades que tal vez en una carrera o en un aula convencional no se pueden explorar de esa forma. A lo largo de estos años hemos tenido cerca de 100 estudiantes activos, más de 200 presentaciones. Ahora les vamos a contar un poco qué es lo que llamamos presentaciones nosotros. Algo muy, muy importante es que el año pasado el profesor Teodoro Willing, que fue también coordinador general por mucho tiempo, ganó el premio de acción social Mario Eugenia de Engo Obregón. Este es un premio de acción social que brinda la Universidad de Costa Rica a iniciativas de bien social y el profesor, a través de la iniciativa de Electrizarte, fue galardonado como el primer ingeniero en recibir este premio en toda la historia de la universidad. También por ahí compartieron en el Facebook del evento, del Flash Act, que fuimos, el profesor Lochi Yu fue parte del TEDx Pura Vida en el 2012. Es un evento como parte del TEDx, pero organizado de forma independiente. Básicamente, para contarles qué es lo que hacemos nosotros, bueno, hacemos giras de acción social, tenemos conciertos también, ahora al final vamos a tener una sorpresa por ahí. Tenemos también proyectos tecnológicos y artísticos, damos charlas y talleres a gente dentro y fuera de la universidad. Tenemos la radio, que también es una iniciativa muy buena, ahora la vamos a escuchar un poco más de Ignacio. Y también hacemos nada. Esto me gusta mucho ponerlo siempre, porque es muy importante tener un espacio para no hacer nada. Simplemente ser, simplemente conocer a otras personas afines o no afines en nuestra carrera profesional, pero a fin de cuentas, personas. Y podamos intercambiar conocimientos, experiencias y crecer no solamente en el área profesional, sino en el área personal. A manera de introducción, quiero contarles un poco cómo nosotros vemos y dimensionamos la ingeniería y el arte. Si nos vamos a las bases de la ingeniería, la palabra ingeniería, según la Real Academia Española dice, que es el conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial. De esto solamente quiero que se acuerden de la palabra invención, porque si vamos a la definición de arte, dice, es la actividad humana que tiene como fin la creación de obras culturales. Si ustedes ven la palabra invención y creación, son prácticamente la misma palabra. Son palabras hermanas, si no sinónimos. O sea, que la ingeniería y el arte tienen muchísimo que ver desde su propia raíz, ¿verdad? Se trata de inventar y de crear. Entonces, nosotros nos gusta pensar, ¿verdad? Que no somos los ingenieros por allá y los artistas por allá, sino que nosotros podemos ser tanto ingenieros como artistas, si nos lo proponemos. El libro de Think Like an Engineer, que ahí tiene la referencia abajo de la presentación, es muy interesante. Dice que la ingeniería y el arte mezcla algunas propiedades y son análogas entre sí. Es muy interesante. Porque dice que, por ejemplo, la ingeniería tiene tres propiedades. Uno, estructura, ¿verdad? La ingeniería tiene su marco teórico y tiene su teoría. Restricciones. Toda ingeniería tiene sus reglas, sus fórmulas, sus modelos matemáticos. Y un balance, lo que se llama trade-offs en inglés, ¿verdad? Un balance quiere decir que no siempre vamos a poder tener lo mejor de los dos mundos en un escenario particular. Les pongo un ejemplo. Ahora que está de moda las baterías de autos eléctricos, ¿verdad? Si queremos tener la mejor batería en cuanto a desempeño, probablemente nos va a costar caro. No vamos a tener la mejor batería a un precio bajo. Eso se llama un trade-off, ¿verdad? En ingeniería. Y por otro lado, la música y el arte, llámese pintura, llámese dibujo, llámese baile, llámese escultura, lo que queramos llamar como arte, también tiene tres propiedades análogas, que es la melodía, la armonía y el ritmo. Entonces, básicamente, la estructura en ingeniería es análoga a la melodía, porque la melodía es el hilo conductor, ¿verdad? Por ejemplo, en una canción es el hilo conductor que nos permite unir todas las partes entre sí. La armonía, por otro lado, se vuelve algún tipo de regla porque es cómo combinamos las notas, por ejemplo. Cómo hacemos un acorde, ¿verdad? Y el ritmo es esos trade-offs o ese balance que existe en una obra. Vamos al caso de la música. Existen notas musicales, existen silencios, existe intensidad de cómo ejecutamos una nota. También existe una relación cuando tenemos diferentes instrumentos, ¿verdad? Tenemos que aprender a que un instrumento resalte en algún momento, en algún momento se haga silencio. Entonces, este ritmo es, de alguna forma, análogo al balance de la ingeniería. Y a fin de cuentas, él dice en su libro que tenemos tres grandes propiedades en las dos. Reglas, modelos e instinto. Entonces, vean que es importante entender que desde el principio la ingeniería y el arte están intrínsecamente relacionadas entre sí. Y les quiero ponerle un ejemplo. Probablemente han visto esta pintura muchas veces. Es uno de los cuadros de Van Gogh más famosos, ¿verdad? Se llama La noche estrellada. Se dice que la pintó en 1889. Y por mucho tiempo, bueno, el cuadro estuvo exhibido, ¿verdad? Y fue muy llamativo. Pero de un tiempo para acá, alguna gente empezó a notar que el cuadro reflejaba unos patrones que tenían que ver con una teoría que se le dice en la ingeniería mecánica, se le llama dinámica de fluidos. Específicamente se llama turbulencia. Como saben, bueno, en la ingeniería se usan muchos modelos matemáticos para representar el movimiento y el cambio de algún elemento en específico. Por ejemplo, por ejemplo, los fluidos y dentro de los fluidos es muy es un área difícil o muy compleja de explicar cómo se mueve un fluido, ¿verdad? Matemáticamente, pero se dice que Van Gogh retrató estos modelos matemáticos en su pintura. No se sabe si fue al propio o fue simplemente casualidad, pero es una muestra. De hecho, hay un video muy, muy famoso. Ahí lo pueden ver al final el link si les interesa, que habla mucho de la relación que hay entre la parte de turbulencia. Y sus relaciones matemáticas con lo que pintó Van Gogh. Entonces es muy interesante entender cómo un artista tan importante y tan relevante para la historia de la humanidad logró combinar desde el principio la ingeniería con el arte. El famoso Leonardo da Vinci, ¿verdad? Un día estaba pintando la Gioconda, la Mona Lisa, tal vez la pintura más famosa del mundo. Y otro día estaba diseñando un traje para bucear o un arma militar, ¿verdad? Dentro de lo que él fue, fue ingeniero, fue artista, fue arquitecto y astrónico. Y hemos escuchado muchas veces de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Y es para que ustedes vean dos ejemplos de personas muy influyentes que desde un principio pudieron combinar la ingeniería y el arte. Para que ustedes vean cómo pensamos un poco nosotros en Electrizarte, hicimos este diagrama. Entonces básicamente nosotros tenemos un problema o un desafío, ¿verdad? Y este problema puede ser de dos formas. Puede ser artístico, llámese que queremos hacer una canción, queremos hacer una pintura, queremos hacer una escultura, ¿verdad? Lo que sea artísticamente. Y lo que hacemos inmediatamente es pensar, ok, ¿cómo lo puedo resolver de manera tecnológica, verdad? Es pensar un poquitito, como llaman, por fuera de la caja. Pensar de una manera distinta. Y por otro lado, tenemos un problema tecnológico. Llámese una invención, queremos inventar algo, queremos mejorar algo que ya existe. Ya sea en hardware, ya sea en software. Y o simplemente tenemos un reto. Inmediatamente nosotros vamos a pensar cómo lo podemos resolver de manera artística, ¿verdad? Al principio es un poco complejo tal vez de dimensionar o de entender, pero créanme que conforme uno lo va haciendo, poco a poco, se va dando cuenta que es más sencillo. Entonces lo que hacemos es desde el principio, que tenemos un problema o un reto, intentamos combinar las dos disciplinas. Y termino con esta frase que me gusta mucho y dice, Steve Jobs es mucho más divertido ser un pirata que unirse a la marina. ¿Por qué nos gusta mucho esta frase? Bueno, un pirata no tiene reglas, se hace su propio camino, ¿verdad? Hay un componente de adrenalina muy importante. Muchas veces tal vez no hay camino, simplemente hay que devolverse y intentarlo de nuevo. Y la marina, por otro lado, tal vez todo está documentado, todo está en regla, tienes tus restricciones, tu horario. Y nosotros nos consideramos un poquito más de piratas, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Como lo dijo el profesor Lochi Yu en su charla del TED, que por ahí la pueden ver, Electrizarte se trata de tomar nuestras propias riendas, tomar las propias riendas de nuestra educación. Y ahora tengo el agrado de presentarles a los chicos, a los estudiantes, encargados de cada una de las áreas de Electrizarte, para que les cuenten un poco más de qué es lo que hacemos. Bueno, buenas noches a todos. Me confirmo si me pueden escuchar, ¿sí? Sí, correcto. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Andrade, y pues ahora vamos a pasar a hablar un poco de los proyectos que trabajamos nosotros. Son una lista muy reducida, en realidad, más que todo, de los más importantes y de los que constantemente estamos llevando a las presentaciones que realizamos. Oscar, si nos da el favor de pasar la cuestión. Gracias. Entonces, primeramente tenemos este, se llama el Kinect, porque viene del mismo, este dispositivo que es parte de la consola de videojuegos de Microsoft. Básicamente, a muy grandes rasgos, lo que hicimos fue que adaptamos las cámaras que tiene para poder crear un teclado en el aire, invisible, que se puede tocar con las manos. Oscar, por favor. La idea principal es que este proyecto se basa en open source, o sea, que todo el código que utiliza es abierto, es libre, se puede conseguir de manera gratuita. Entonces, por ejemplo, está implementado sobre una plataforma de Linux como sistema operativo. Utiliza el código que utiliza el código Python para poder interconectar todas las cosas y para el área de sonido, para poder hacer que reproduzca las notas que queremos tocar. Utiliza un protocolo. En esa imagen se puede ver cómo en alguna de todas las presentaciones lo llevamos a muchachos de colegio y es uno de los instrumentos principales que utilizamos en las presentaciones porque es muy flexible. Puede ser utilizado bien por una persona que apenas está introduciéndose en el ámbito de la música hasta por profesionales. Oscar. Buenas noches, yo soy Loana Agüero y en este evento yo les voy a presentar el Arpa Láser o Lumint, como nosotros lo denominamos. En las imágenes que ustedes ven proyectadas, pueden observar la de arriba a la izquierda, hay un muchacho con unos auriculares en el cuello. Este es un músico bastante conocido aquí en el país, se llama Jaime Gamboa y él en esa imagen está tocando la primera versión de nuestra Arpa Láser. Como en ingeniería y en otros ámbitos muchísimos, por eso a ustedes les suele, tuvimos muchísimas versiones de nuestra Arpa Láser. Esta primera, por ejemplo, funcionaba únicamente con software. Eso quiere decir que teníamos un programa que detectaba cuando había una interrupción del láser que pueden ver en la imagen del centro y abajo. Es un haz totalmente continuo de color verde. Nuestro software detectaba cuando el haz del láser era interrumpido. Y decía, bueno, ok, interrumpimos el láser, entonces vamos a hacer algo en consecuencia. ¿Y qué hacíamos? Tocábamos una nota. Y la nota era dependiente absolutamente de en qué lugar del instrumento, de todo este plano horizontal que ustedes ven. Se interrumpía el láser y entonces era dependiente de la posición. Y en función de esa posición tocaba una nota en nuestro software. Después nos dimos cuenta que no funcionaba muy bien, si nos caía un poco el software y el funcionamiento no estaba muy bien implementado. Entonces hicimos la segunda versión. Nuestra segunda versión es la imagen que ustedes ven a la derecha y arriba, que es un bichote. Es realmente muy robusta, la estructura es muy robusta, muy alta. Como pueden ver, es mucho más alta que una persona de una altura promedio. Y lo que hicimos fue cambiar nuestro método de detección de donde se interrumpe el láser. ¿Cómo lo cambiamos? Bueno, fue muy simple. Dijimos, bueno, vamos a tomar unos paneles solares, de esos que venden en Amazon, que son bastante baratos, bastante accesibles. Y decidimos hacerles un codiguito a los paneles solares para que identificaran cuando había una interrupción de ese láser continuo que hablamos, ese láser verde. Entonces ya tenemos dos elementos. Tenemos el láser, que funciona igual. Alguien lo interrumpe en un lugar específico. Tenemos los paneles que detectan dónde se está interrumpiendo ese láser. Y en la siguiente diapositiva, por favor, podemos pasarla por aquí. Gracias. En la siguiente diapositiva vemos dos instrumentos importantísimos, en color azul, con un montón de cables ahí enredados. El de más a la izquierda es la parte final para terminar nuestro instrumento. Es un elementito que nos ayuda a conectar nuestro código, que ya identificó dónde se interrumpió el láser, con lo que nosotros llamamos un protocolo MIDI. Un protocolo MIDI es una forma de conectar nuestros sistemas de comunicación de audio con ejecución. Con efectivamente, esta es la nota que se va a interpretar en función de la posición donde se interrumpió el láser. Entonces, ahí le hicimos una circuitería, como pueden observar en la imagen de la derecha. Tenemos un montón de cables que tuvimos que hacer porque eran un montón de paneles. El tamaño de la cantidad de paneles puede variar. Nosotros decidimos hacer unos 12 paneles en toda la plataforma vertical de madera. Trabajamos la madera, la cortamos desde cero, cortamos los cables, los conectamos. Hicimos un total trabajo ingenieril mezclando nuestras habilidades, digámoslo así, ingenieriles con nuestra capacidad de interpretarlas y solidificarlas en música. Entonces, al final de cuentas, teníamos los cuatro elementos de los que hablamos. El láser, los paneles, el arduinillo, que es el dispositivo más grande azul que pueden ver en la imagen a la derecha, y el pequeño dispositivo que dijimos que nos ayuda a procesar las instrucciones mide, que finalmente nos ayudan a producir los sonidos que nos interesan. Esa es nuestra arduinillo. Muchas gracias. Siguiente. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Soto. Yo les voy a hablar un poco de los otros proyectos que tenemos en Electrizarte. Aquí ustedes pueden ver el EREMING. EREMING es un dispositivo, lip motion, un sensor infrarrojo prácticamente, que lo que hace es mapear objetos en 3D. Este EREMING se programó para que mapeara la mano. Entonces, con la mano izquierda se controla el volumen y con la mano derecha se controlamos la nota. En el próximo proyecto es la calimba eléctrica. Bueno, la calimba es un instrumento africano que tiene una caja de resonancia y unas teclas metálicas. Con un sonido muy suave. Nuestro compañero Salvador, que lo pueden ver aquí en la imagen del centro, decidió construir una con un trozo de madera y pequeños trozos de rastrillo, que tenía un sonido suave, pero para amplificarlo y meterle un poco de parte ingenieril, le introdujo unas pastillas de guitarra, con lo cual ya la calimba se puede utilizar en un parlante. En el siguiente... Es la pantalla de LED. Esta pantalla comienza con la idea de crear una pantalla de botellas, como pueden ver en la fotografía de la esquina derecha. Esta pantalla inicia de esta manera, pero como se necesitaban demasiadas botellas y era un poco complicado conseguirlas, se cambió a hacer una pantalla con acrílico. Y bueno, con esto, asemejando los píxeles de un teléfono o de un televisor, esta pantalla puede imprimir frases, imágenes o lo que nosotros queramos que se imprima. En el siguiente, por favor. Es el ukebajo. El ukebajo surgió, esta invención surgió de querer tocar bajo y ukelele al mismo tiempo. Entonces, disculpen. Esta invención surgió de querer tocar bajo y ukelele al mismo tiempo. Y la hicimos de un máximo de ukelele, una caja de resonancia con un trozo de madera, y las cuerdas y una pastilla de bajo. Debido a que la diferencia de instrumentos es muy grande, en este momento solo tiene tres cuerdas, pero está en proceso de mejora. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde estén. Yo me llamo Lomumaña, también estudio ingeniería eléctrica, y yo les voy a hablar un poquito de lo que son los proyectos que hemos venido realizando durante este tiempo de virtualización, ¿verdad?, de pandemia, a causa del COVID-19. El primero, este proyecto lo desarrolló Loa, Loa Naguero, junto con otro compañero que se llama, le decimos J.R., cariño. Y ellos se preguntaron, se plantearon la idea de hacer un guitar. Bueno, ¿qué es un guitar? Es un instrumento como el que pueden ver en la imagen de abajo. Ellos se plantearon hacerlo mediante el microcontrolador Arduino, en específico el Arduino Mega. Si quiere, pasa a la diapositiva, por favor. Ok, el dispositivo lo dividieron en dos. La primera parte, que de esas se encargó Loa, es la parte de conectar el hardware con el software. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, no sé si ya vieron, a nosotros nos gusta mucho MIDI. De hecho, que muchos de los proyectos, más ahora en pandemia, van por el lado de MIDI. Entonces, este proyecto, Loa se encargó de, ok, el piano, el teclado, me da una señal. ¿Cómo interpreto yo esa señal para convertirla a una instrucción MIDI? Ella lo hizo mediante un codiguito muy bonito, que está por ahí en Arduino, y algunos cablecillos, por ahí, interesantes. Si quiere, pasa a la diapositiva, por favor. Ahora, ya tenemos las instrucciones MIDI. Ahora, necesitamos que suenen. ¿Cómo hacemos que suenen? Bueno, podemos utilizar un secuenciador barra sintetizador. Este, este, eh, insumo digital, digamos, lo hizo nuestro compañero J.R. Y, básicamente, lo podemos ver como una cajita, una cajita negra, a la que nosotros le pasamos una serie de instrucciones MIDI, secuenciadas, ¿verdad? Con cierta información, y él hace que estas instrucciones suenen. Igual, es un trabajo que es principalmente de código, no tiene, tiene cierta parte de hardware, pero, o sea, el código, eh, fue desarrollado en C. Ahora, igualmente, eh, y somos una, en cierto modo, somos una banda, ¿verdad? Eh, queremos, eh, queríamos y necesitábamos seguir produciendo música, ah, aún en tiempos de virtualización. Gracias a esto, eh, y a esta necesidad, encontramos una herramienta como BandLab. Eh, nosotros, cuando empezó toda esta cuestión de, el confinamiento y la pandemia, eh, nos pusimos, eh, nos propusimos crear, eh, dividirnos en grupos, y que cada grupo, que creara una cancioncita. Entonces, utilizamos herramientas como BandLab, que nos permite, eh, tener una serie de pistas, y mezclarlas, y tener un resultado final. Estas canciones, eh, las pueden ver en nuestro canal de YouTube, que, se los vamos a pasar al final de la presentación, creo. Ahora, como les dije, nos gusta mucho MIDI. Entonces, una parte muy importante de lectrizarte también, es que no nos gusta quedarnos solo en la parte musical. Eh, por esto, utilizamos, eh, como ya vieron, tenemos por ahí la pantalla de LEDs, eh, toda esta cuestión de luces, por ejemplo, con el ARPA LASER, y otro software que hemos estado, eh, traveseando, digamos, eh, explorando en estos últimos días, es YANIX. Resulta y acontece que YANIX, también es un secuenciador parecido al que hizo nuestro compañero J. Erwin, el primer proyecto que les comenté, pero es un secuenciador gráfico. O sea, que aparte de yo tener un estímulo auditivo, también tengo un estímulo visual. Entonces, eh, ese secuenciador gráfico, yo lo puedo manipular mediante dos, los, hay muchos, muchas formas de manipularlo, y de transmitir mensajes, como TCP, TCP, IP, HTTP, pero nosotros vamos a utilizar MIDI, en este caso, eh, vamos a utilizar MIDI, y, eh, si quiere pasar la diapositiva. El otro que vamos a utilizar es OSC, o Open Sound Control. Esta parte de Open Sound Control va más por el lado de, 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 de código, ¿verdad? De, de computing, de programar, y es algo que estamos ahí, y que hay que explorar bastante. porque se ve bastante interesante y finalmente otro proyecto que estamos trabajando de nuevo con mi de verdad porque nos gusta mucho es un armonizador o arpegiador este lo estamos desarrollando a partir de Python y la idea del armonizador o arpegiador es que yo le pase a él una nota tónica y una tonalidad por ejemplo la menor y a partir de eso él mismo me genere una base y sobre una base una progresión de acordes y sobre esa base me improvise una melodía este también está en desarrollo, esperamos tenerlo listo antes de que termine el semestre, por ahí de julio tal vez a finales pero estamos en desarrollo eso sería mi parte Hola, buenas noches yo les voy a exponer acerca de la radio bueno, Radio 201 es una radio que tenemos en Electrizarte el nombre de Radio 201 se da porque nosotros tenemos en el aula 201 de la facultad de ingeniería de ingeniería eléctrica de la UCR tenemos el laboratorio de telecomunicaciones donde tenemos el equipo analógico entonces lo hacemos como como un tipo de de elogio a esa aula a través de esta radio bueno, no somos una radio de frecuencia somos una radio web es una radio web que está programada por estudiantes y profesores está programada en HTML CSS3 y JavaScript básicamente es un botón de play y y stop ahorita pero está en proceso de optimización también tenemos cuentos en Spotify Instagram y próximamente en Facebook y YouTube porque ya estamos haciendo contenido audiovisual si quiere pasa tenemos varios programas este es el estelar de nosotros Café con Ciencia este podcast es acerca de ciencia divulgación de ciencia pero también de todo lo que hay alrededor de la ciencia verdad las profesiones que bueno estudiar una profesión relacionada con el con el área del sistema algunas veces implica sacrificios personales y también relaciones relaciones interpersonales y también saber cómo colocarse en el mercado bueno básicamente tener perspectiva y crecer como persona también es muy importante para llegar a ser un ingeniero entonces nosotros buscamos eso con este programa verdad a través de entrevistas a profesores y no solo a profesores sino a científicos de alto renombre y también a estudiantes buscamos dar perspectiva el café bueno la temática del café bueno es parte de la biosincrasia tica aquí nos gusta mucho el café y bueno como estudiantes y también como profesionales el café termina siendo un combustible para nosotros también es un proyecto bastante interdisciplinario tenemos estudiantes de todo tipo de comunicación colectiva de diseño gráfico de ingeniería mecánica de ingeniería eléctrica de un montón de ingenierías y esa convivencia nos enriquece cada día más si quiere pasamos con este programa buscamos varias cosas y entre ellas podríamos decir que resaltar el trabajo de los estudiantes en la facultad cuando se involucran en investigaciones bastante grandes o proyectos científicos renombrados también buscamos inspirar a los estudiantes mediante entrevistas esos podcasts que son como entrevistas a científicos de muy alto renombre por mencionarles uno hicimos un programa con Melania Guerra de invitada que es una científica que inspira a mucha gente porque tiene una carrera muy apasionada en contra del cambio climático y también buscamos conectar las ingenierías con otras disciplinas como el arte y salud también tuvimos una invitada que además de ser ingeniería biotecnología estudiar ingeniería biotecnología era bailarina y era profesora de tap si quiere pasa también estamos ahorita haciendo un programa que se llama Póngase Vivo este es un programa ya audiovisual en teoría nosotros íbamos a hacer una radio audiovisual desde el inicio pero por pandemia tuvimos que buscar soluciones para evitar la presencialidad en este programa lo que hacemos es tratar de acompañar a la estudiante a través de toda la carrera por ejemplo hay un punto en la ingeniería eléctrica que hay que definir en qué énfasis quiere uno enfocarse ya sea sistemas de potencia o electrónica o computadores y redes entonces lo que buscamos es entrevistar a profesores que tengan una perspectiva más amplia en cuanto a industria y en cuanto a investigaciones más complejas que le den como una guía a los estudiantes también entrevistamos a estudiantes si quiere pasa por favor si quiere pasa y bueno y si buscamos también brindar la perspectiva a los estudiantes más avanzados para que den ciertos tips para que la carrera sea un poco más llevadera y también buscamos promocionar laboratorios o proyectos de la universidad algunas veces como estudiantes pasamos metidos sino de biblioteca y no salimos no vemos la luz del sol y no nos relacionamos con las demás personas ni vemos qué es lo que está en nuestro entorno entonces y tal vez alguien que tal vez se trata de desestresar en Spotify y en YouTube se tope con un programa de nosotros y se dé cuenta acerca de laboratorios como el Prislav como el XArte que nosotros hacemos un montón de cosas o inclusive otros laboratorios de otras carreras y se involucre en esas actividades que bueno personalmente estar involucrado en el laboratorio de estos como el XArte bueno me ha propulsado mucho a mí tanto en el ámbito personal como en el profesional y bueno en la parte más técnica en la radio si tenemos mucho procesamiento de señal trabajamos con dos digital audio workstations y ahí hacemos procesamiento de señal de sonido ecualizamos las voces los instrumentos y también tenemos conceptos de digamos de compresión y otras cosas entonces también conlleva un aprendizaje el hacer contenido así y bueno eso sería por mi parte muchas gracias bueno buenas noches mi nombre es Sara Alvarado Playa también estudio ingeniería eléctrica y bueno después de todo este proceso que les hemos estado contando hoy de construcción artístico tecnológico de la creación y confección de proyectos de la banda de la radio y todo lo que hacemos en el laboratorio surge una duda muy importante y bueno esta es y de ahí que hacemos con todo esto entonces aquí es donde entra la parte de la acción social que es como la que termina de unir todas las piezas del rompecabezas y le da un sentido a todo lo que hacemos y creamos desde digamos el Ectrizarte la Universidad de Costa Rica al ser una universidad pública siempre se ha caracterizado por el trabajo social y obviamente desde el Ectrizarte no nos podíamos quedar por fuera para esto realizamos distintas actividades que pueden ser separadas en cinco grupos grandes el primero de estos grupos son los talleres para niños y niñas aquí lo que hacemos es que dejamos que ellos utilicen y prueben todos los proyectos y los distintos instrumentos que hemos creado y también realizamos actividades que involucren trabajo en equipo pensamiento lógico matemático bailes y música es como una pequeña introducción a todo este mundo de la ciencia la tecnología y sobre todo del arte la siguiente por favor el segundo grupo son los talleres para adolescentes en los adolescentes lo que buscamos reforzar son habilidades que ellos van a necesitar más adelante cuando entren a la universidad estas habilidades son como el trabajo en equipo la resolución de problemas el pensamiento creativo y la presentación de un proyecto ante el público para esto los talleres tienen un diseño donde los estudiantes deben pensar en un problema que tengan en la comunidad o el colegio luego resolverlo de manera creativa y tecnológica luego construirlo con materiales simplificados como tarjetas fichas pedazos de cartón dibujos y presentarlo ante un público como para vender durante este año hemos realizado una versión virtual no sé si me quiere pasar la diapositiva por favor donde utilizamos la plataforma interactiva Miro que es una plataforma donde deja que los chicos se conecten y puedan estar varios estudiantes al mismo tiempo trabajando anotando sus ideas anotando todas las cosas que quieren construir y después los presentan en las reuniones de Zoom desde sus clases también hemos realizado algunas sesiones interactivas con plataformas que hemos creado y que hemos encontrado también en internet que mezclan toda la parte de la tecnología y el arte la siguiente por favor el tercer grupo que tenemos son los talleres para la población universitaria joven adulta y adulta estos talleres están orientados sobre todo a temáticas más ingenieriles como electrónica básica programación linux ingeniería en sonido impresión en 3D entre otros también se han hecho unos cuantos partes artísticas como un taller a la introducción al diseño gráfico y bueno ahora durante la virtualidad esto no se ha detenido y hemos realizado dos ediciones virtuales del taller de ingeniería en sonido y un taller de arduino próximamente vendrán unos talleres con temáticas de música e ingeniería entonces por ahí también tenemos esta parte y la ventaja es que al ser talleres virtuales se puede invitar a toda la población en general para que participen ellos luego el cuarto grupo es un poco más este fuera de la parte de arte y tecnología que es el apoyo en ferias y festivales que ahí más bien lo que hacemos es como llevar los proyectos llevar la banda apoyar casi que en lo que se necesite han sido bastantes actividades a lo largo de Costa Rica ahí hay una lista de algunas de ellas cabe destacar que hemos participado en dos ediciones de mujer en la ingeniería y participamos también en el festival Vale la Pena Vivir donde se habló del uso del arte y la tecnología como método para combatir enfermedades mentales como la depresión y la siguiente por favor y por último el último grupo que tenemos son algunas actividades extra que han sido como entre conciertos libres muestras de proyectos puertas abiertas inducciones charlas entre otros hemos participado en algunos encuentros con grupos de la universidad como el taller formativo de expresión musical y la orquesta de humanidades y también apoyamos en el proceso de paisajes sonoros que fue una colaboración que hubo entre estudiantes de la carrera de artes plásticas y electrizarte entonces ahí lo que hicieron fue como toda una parte artística y nosotros llevamos a montar ya toda la parte más tecnológica de ingeniería básicamente desde electrizarte realizamos todas estas actividades de acción social ya que pues tenemos todas estas cosas entonces para poder mostrarle a la población en general cómo estas dos disciplinas se pueden combinar muy bien ha llegado la hora de que interactuemos parte del trabajo como electrizarte hemos hecho tras la pandemia ha sido desarrollar diferentes maneras para adaptarnos a la virtualidad entonces Zupiter es un secuenciador de instrucciones MIDI MIDI de nuevo MIDI que es un estándar que nos permite combinar diferentes dispositivos electrónicos computadoras teléfonos entre sí y nos permite realizar esa comunicación entonces Zupiter tenemos la parte ingenieril de que estamos utilizando esta plataforma de señales y tenemos la parte artística ya que dentro de unos minutos y en el link que se las va a compartir en el chat van a poder convertir el teclado de sus computadoras en un piano entonces en el video que dentro bueno en este caso el secuenciador nos permite que las notas que nuestro teclado se convierta en notas entonces es un proceso inverso ahora se les va a mostrar un video que va a servir como base musical para que ustedes con el link que se les compartió puedan interactuar un poco y ser parte del espectáculo entonces con esta base musical y también el teclado ahora que se convierte en nuestras computadoras pueden interactuar un poco el teclado ¡Gracias! 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 Ok, entonces ahora para la siguiente parte les traemos una sorpresa. Vamos a tener un pequeño concierto de manera virtual. Y bueno, como les hemos estado comentando, la banda es una parte muy importante acá en Electricity Arte. Muchos de nosotros somos músicos y obviamente no queremos dejar de lado esta parte de la música en nuestras vidas y es por esto que nos juntamos y sacamos canciones y luego hacemos conciertos, presentaciones y utilizamos sobre todo los proyectos que hemos creado acá en Electricity Arte. Entonces, bueno, a continuación los dejo con los compañeros que nos van a deleitar con un poquito de música. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchachos, muchísimas gracias Ya para terminar Quiero Añarles nuestras redes sociales Por si quieren continuar Siguiendo nuestro trabajo En Instagram aparecemos así como Electrizarte, guión bajo al principio y al final En Facebook, en Youtube También están las redes sociales De la radio Y al final viene El nombre del podcast que nos comentaba Ignacio De El café con ciencia Bueno, acá terminamos nuestra presentación Estamos abiertos a preguntas Creo que hay algunas preguntas por el chat Entonces, no sé Cómo manejamos las preguntas Sí, muchas gracias Oscar, muchas gracias A todos los estudiantes de De ExisArte, estuvo estupendo La verdad, yo creo que Mezclan perfectamente ingeniería y arte Y hasta mezclan las Los tipos de música Estuvimos escuchando Sound, rock, pop, rap Todo perfecto Estuvo muy bueno Y muchas felicidades Por esa presentación Y por el concierto improvisado O sea, sorpresa Del final Que creo que nos gustó A todos mucho Y que les dio un toque especial De pura vida ¿No? Entonces, este Aquí vamos a empezar Sí, porque hay muchas Muchas preguntas Muchos comentarios Por el chat Y por el YouTube Y yo quisiera invitar A ver si quiere animarse Primero a los integrantes De los equipos de Flasha Que hicieron preguntas Estoy pensando Por ejemplo A la primera pregunta Fue de David Chibras Si quieres tomar el micro David Para hacer tu pregunta Hola, ¿qué tal? Sí, me llamó la atención Al principio Qué tipo de ingenieros eran Pero me parece que Son de Bueno, si nos aclaran Como cuáles son los ingenieros Que se han sumado Sobre todo al proyecto Y la otra es El tema de si En realidad el interés Inicia como por el tema De la tecnología O por el arte En las audiencias Que ustedes Están alcanzando ¿No? O sea, que es lo que Primero los Los atrae Gracias Ok, bueno Es una buena pregunta La iniciativa Inicialmente Era orientada A ingenieros eléctricos Pero actualmente Tenemos gente De ingeniería mecánica Gente de computación Gente de otras carreras Y Digamos El interés Es interesante Porque Todos Aunque no seamos Músicos o artistas Sabemos Nos encanta Una buena canción ¿Verdad? Nos gusta Cuando vemos Una buena pintura Un buen dibujo Sabemos identificarlo Entonces Creo que el arte De alguna u otra forma A todos nos une ¿Verdad? Unos estudiantes Se acercan Obviamente Naturalmente Porque encuentran Un lugar donde Bueno Pueden experimentar Un poco Con tecnología Pero creo que El arte Es una de las De las De los intereses ¿Verdad? Que acercan a la gente De una forma Más específica O más especial Entonces Chicos No sé si ustedes Quieren contar Alguna experiencia Bueno Sí Yo quería Agregarle a eso mismo Es Es muy curiosa La dinámica Porque Por lo menos Yo He notado Que la mitad De la gente Se acerca Porque Vio Alguna presentación Y Uy Que chiva La banda Está muy buena Toca muy buena música Y se acerca Entonces Se acerca Como esa idea Del arte Y nosotros De una vez Tratamos como De correrlo También tenemos La parte De ingeniería Pero al mismo Tiempo En esas presentaciones Este Llevamos Esos proyectos Que mencionamos Acá Entonces Este Hay otro Grupo de gente Que ya como Uy Que chiva Esto Cómo funciona Cómo fue que Lo implementaron Y entonces Al mismo tiempo Es como Les explicamos Como un poco Las herramientas Ingenieriales Con las que Contamos Y tratamos De moverlos Hacia el área Del arte También Digamos Es Como decía Entonces Es muy interesante Esa Esa dinámica De que Hay grupos Que se acercan Por cualquiera De las dos partes Gracias Muy bien Muchas gracias Por la respuesta Invito a Oriana También Que tenía una pregunta Sobre LARPA Láser En particular Tal vez A tomar la palabra Claro Muchísimas gracias Bueno Primero Felicidades Está padrísimo Todo lo que hacen Y me encantaron Las canciones Ya fui corriendo A seguirles Entonces Muchas gracias Por este viernes Tan ameno Si yo tenía Una duda Con el ARPA Si utilizan Algún tipo De láser En particular Y si es el mismo Resultado Con distintos Tipos de láseres Y también ¿Cuál fue la curva De aprendizaje Que tuvieron Para llegar A este producto Final? Más o menos ¿Cuánto tiempo Se han tardado En justo Desarrollar Un proyecto Los prototipos Hasta decir Bueno ya Este es como El producto Finalizado Hola Oriana Muchas gracias Por las preguntas Y por participar Y por el interés Bueno En realidad Nuestro láser Es como ya Mencionábamos De las versiones Anteriores Del LUMINT O del ARPA láser Entonces En realidad Había cierta Nostalgia En reutilizar Algunas partes Del proyecto Anterior Por ser fieles Al trabajo De nuestros compañeros Anteriores Eso es algo Importante Para nosotros El trabajo Todos los demás Proyectos En el habla De nosotros Nosotros tenemos Un habla 201 Como mencionaron Tenemos proyectos De hace años Porque es importante Para nosotros La memoria Como grupo Como equipo Que otras personas Trabajaron En otros proyectos Entonces usamos El mismo láser El láser verde Que nosotros usamos Tiene una longitud De onda específica Que está cerca De 532 nanómetros En realidad Lo más delicado Del láser Es El efecto Que pueda tener En los ojos De las personas Que lo trabajan De hecho Nosotros Para trabajar Esos proyectos Algunas veces Usábamos unos lentes Especiales Porque Sobre todo Cuando los usuarios Usaban el arpa Durante un concierto Era importante Que nosotros Como seguridad Como medida de seguridad Les diéramos Los lentes Para que no hubiera Problemas Con los ojos De las personas Porque realmente Puede ser problemático Porque como veíamos En las imágenes El láser Está proyectado Hacia arriba Entonces Claramente Si vos ves Hacia Hacia el instrumento Hacia el 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 Larto Como tal El láser Va a apuntar Directamente Hacia arriba Y las personas Podrían ver Hacia abajo Y dañarse De alguna forma Los ojos Entonces Es importante Que la escogencia De la escogencia De láser Se tomen Las precauciones Necesarias Porque es Un haz de luz Con un montón De energía Que puede Realmente Dañar nuestros ojos Entonces Eso es importante Para la escogencia De láser ¿Cuál es la diferencia Que vos preguntás Con respecto A otros láseres? Bueno El código Que nosotros usamos Está calibrado Para una tensión Que produce el láser Digamos Un número específico Que produce Ese láser Particular Pero nosotros Podemos cambiar Ese número En el código Entonces Eso no es problema Porque simplemente Es cuestión De medir el láser Calibrarlo un poquito Y luego cambiar el código Entonces Esa es la diferencia Con el láser Y con la culpa De aprendizaje Que vos nos preguntás Realmente Como mencionábamos Tu Varias versiones El láser En la clara Tuve varias versiones Pero La última versión Más o menos Duramos como Unos seis meses Es imperfeccionarla Porque construimos Una estructura De madera Y Fue una Un proceso Tanto De código De programar cosas Como de Como físico Como de construcción Entonces Más o menos Unos seis meses Todavía está En mejoramiento Porque Hay algunas cosas Que fallan Un poquito a veces Como todo Pero La última versión Que tenemos Más o menos Duramos una seis meses No sé si Oriana Tienes alguna otra pregunta Muchísimas Muchísimas Gracias No, claro Muchas gracias De preguntar Más bien No, pues ahí Ahí ven los equipos De Flashback Que Que sí necesitan Un poco más De tiempo Es decir Si crean En unos seis meses Pues Creo que Al acabar El proyecto Flashback Pueden seguirle Creando Y seguir Hacer crecer Sus proyectos Que también es la meta De Flashback Que se apoderen De esos proyectos Y que crezcan Por sí Por sí solo Y que lleguen A otros lugares ¿No? También Ivonne Estaba diciendo Que a dónde Podríamos Seguir El progreso De esos proyectos Yo creo que En la pantalla Tenemos la respuesta Con todos los contactos Y Facebook Instagram Etcétera No sé si Ivonne Tienes otra pregunta No, este Básicamente Con esto Ya es Suficiente Muchas gracias Muy bien Gracias Ivonne Este También bueno En el YouTube Este Rodolfo Jiménez Que dice Excelente labor Saludos a todos Simón Zuniga Que increíble Todos Los felicito Y Carlos Roque Que tiene varias preguntas Más específicas En el YouTube Una de las que Será ¿Qué recomiendan Para el acercamiento De herramientas Tecnológicas A la comunidad Sobre todo En aquellos espacios Donde el acceso Se ha limitado Y también Bueno También pregunta Se necesita mucho Presupuesto Para los proyectos Que implementaron En comunidad Entonces Sobre todo Su acción social A ver si alguien Del equipo Quiere Responder Sí Voy a responder Este yo Y la próxima Se la dejo a Ale Bueno ¿Qué recomendamos Para el acercamiento De herramientas tecnológicas A las distintas comunidades? Pues depende muchísimo De la comunidad Acá en Costa Rica Si hablamos De la zona Un poco más central De la ciudad No es tan complicado Trabajar con ellos A nivel de herramientas Tecnológicas Porque normalmente La gran mayoría De las comunidades Cuentan con Cosas básicas Como electricidad E internet Entonces Desde ahí Podemos trabajar Con bastante facilidad Con ellos La parte La parte De talleres Tecnológicos Se han adaptado En distintas Versiones Digitales Y un poco Más analógicas Para poder Llevarlos A distintas Partes De las comunidades Como aquellas Que tal vez No tienen acceso A internet Si hablamos De comunidades Un poco más Lejanas A las que Hemos ido Básicamente Creo que Lo básico Que necesitaríamos Sería electricidad Muchos de estos proyectos Pueden funcionar Sin necesidad De un acceso A internet O de una señal Wi-Fi Entonces Digamos Es bastante Bueno Que los proyectos Se hayan adaptado De esta manera Todos los proyectos Que hemos realizado Los hemos pensado Para que Sin importar En la comunidad En la que estemos Puedan ser utilizados Puedan ser mostrados Y puedan ser Se puede dar Un aprendizaje Con ellos Si se necesita Mucho presupuesto Para los proyectos Que implementamos En la comunidad En general No Bueno Nosotros somos Un El proyecto Está adscrito A la Vicerrectoría De Acción Social De la universidad Entonces La universidad Es la que Nos financia Parte De El proyecto E igual Nosotros Utilizamos Muchísimo Técnicas De reciclaje De materiales De todo Lo que Nos encontremos Por ahí Todo se aprovecha Entonces Por ejemplo Como Loa Lo estaba diciendo El láser Se tenía ese láser De proyectos anteriores Y simplemente Lo que se hizo Fue Bueno Utilicémoslo Agarrémoslo Y pongámoslo A funcionar Tal vez Un poco ya Mejorado Muchísimos De los proyectos Por ejemplo La calimba Las teclas De la calimba Son pedazos De rastrillo No sé si han visto Como los rastrillos De metal Que son para limpiar hojas Este Entonces digamos También como que Reciclamos un poco Ahí medio ambiente ¿Verdad? Hay que tomarlo También en cuenta Entonces Sí Mucho Muchos de nuestros proyectos También tienen Este Materiales Que Que ya Digamos Tienen muchísimos años De estar ahí Entonces les damos Otro uso Entonces por ahí De necesitar mucho presupuesto En realidad Pues lo básico Tal vez para Lo que Comprar cosas Ya un poco más específicas Algunos elementos más específicos O más básicos Y si no Tratamos de Utilizar todos los materiales Que tal vez tengamos disponible Dentro del laboratorio Súper Muchas gracias Sí Yo creo que también Esta Esa parte del proyecto Del labor de formación Que hacen con los jóvenes Y las comunidades Que también tal vez No tendrán No tendrían Este acceso A esas cosas Creo que es Es formidable Y de hecho En este mismo sentido Marcela Cascante En YouTube Está diciendo Un gran orgullo La labor que realizan Muchas gracias Por la proyección A tantas comunidades Y jóvenes Que lo necesitan Este después También Lucia Romero Está preguntando También Si pueden compartir Tutoriales Para utilizar Zúpiter Tal vez No sé Si lo pueden mandar En el chat En alguna forma O que podamos Poner en YouTube Tal vez sería Una posibilidad Nada ¿Ustedes? Sí Un tutorial Un tutorial En realidad Es bastante sencillo Usarlo Pero no tenemos Todavía un tutorial Como tal Podemos prepararlo Igual estén atentos A nuestras redes sociales Porque generalmente Estamos dando Cursos súper Súper sencillos Y súper interesantes Entonces por ahí Y podemos hacer uno De este tipo De herramientas Y son generalmente Como es virtual Los estamos abriendo A la comunidad En general No solamente A estudiantes De la universidad Entonces por ahí Estén atentos Para que esos tutoriales Que salgan por ahí De estos cursos Los puedan llevar también Donde sea que estén Pues muchas gracias Pues ya Que se les siguen En las redes Entonces Carlos Roque Otra vez Está comentando Otra pregunta Que dice ¿Qué recomendaciones Tienen para usar Estas tecnologías Donde no tengan Acceso a internet? Se requiere de equipos De mucha capacidad De memoria O interfaz Pero puede ser Que fue contestada En la primera parte ¿No Sara? O quieres comentar Añadir algo Sí, claro Este, no Bueno Como se lo decía antes Muchísimas De nuestros proyectos No necesitan Tener gran capacidad Digital Digamos A nivel De su pregunta Entonces Digamos No Se puede Ni siquiera Muchos Ni siquiera Necesitan internet Entonces Se pueden utilizar En cualquier parte De cualquier comunidad Incluso Si no tienen acceso A internet Perfecto Y también Bueno Para regresar A Zupiter También Tarín Tarín No sé si quieres Hacer tu pregunta ¿Está aquí? Sí Hola Sí Bueno Solamente Quería saber Cómo Podía usar Porque me encantó Esa aplicación De Zupiter Si podía hacer En cualquier computadora Y alguien más Había apuntado Si había tutorial Para poderla utilizar Ok Bueno Si quieren la contesto yo Zupiter Sí Funciona en cualquier dispositivo No importa Pues La marca Sistema operativo Cual sea Este Funciona Tal vez el momento De explicarlo No me voy a entender Muy bien Solamente Es de ingresar Al link Tocar el botón Que está en la esquina Superior derecha Que dice play Y a partir de eso Ya El teclado Se convierte En el piano Con las notas Que le mostré Ahí De la A La L Notas básicas Y después de eso Ya le ponen stop Y deja de funcionar Entonces Es así de básico Súper sencillo Muchas gracias Perfecto También en YouTube Están diciendo Simón Zuniga Son demasiado cracks Y Pablo Deberían poner Los nombres De sus canciones Y cómo buscarlas En Spotify No sé si ya lo hicieron En el chat Yo creo que sí ¿Verdad? Sí lo vi Carlos Roque Nos dice Que me encantaron Sus proyectos Ojalá al final Dejen sus redes Ya está Excelente Electrizarte Muchas felicidades De Simón Y otra pregunta Importante Finalmente Cómo hacen Para que sus proyectos Sean sostenibles Cómo se fondean Algo más Logística Administrativo Y de dinero Otra vez De Carlos Roque Bueno Carlos Gracias por tu pregunta Sí Como había mencionado Ahora Sara Electrizarte Tiene Fondos Que la universidad Destina Para Para nosotros ¿Verdad? Para los proyectos Estos fondos No los podemos No los podemos gastar Como queramos Nosotros Porque son parte De fondos De la fundación De la universidad Y nosotros Tenemos que Básicamente pedir Permiso Para eso Entonces tenemos Que ser muy inteligentes En qué vamos a comprar Básicamente podemos Comprar Instrumentos O componentes Electrónicos ¿Verdad? Pero como mencionaba Sara También Mucho de lo que Utilizamos Son materiales Reciclables Por ejemplo Que tenemos una computadora Vieja en la casa Todos tenemos un radio Que no sirve Todos tenemos por allá Un pedazo de madera Que podríamos utilizar Entonces ¿Verdad? Eso lo hacemos Para Llevar a cabo Los proyectos Los fondos como tal Vienen de la universidad Y ¿Verdad? Pero tenemos que ser Muy específicos En qué los vamos a utilizar Para que nos Nos lo prueben ¿Verdad? Muy bien Este Pues yo creo que Tendríamos tiempo Para una última Pregunta Si alguien Alguien se quiere animar En el En los equipos Flash Act O algún Algún comentario También Podría funcionar Me gustaría aprovechar Para preguntar ¿Cuál ha sido Su proyecto Más difícil Y cómo lo han Cómo lo sobrellevaron? Bueno A ver chicos ¿Quién quiere responder? No sé Yo creo que Digamos Todos Han tenido Como su nivel De dificultad Obviamente Siempre hay gente Que es como Más habilidosa Para una parte Por ejemplo Hay gente que es muy Habilidosa Para programación Otra gente Que es muy habilidosa Para la parte De electrónica Entonces Normalmente Por ejemplo Si yo soy habilidoso Por ejemplo En programación Tendería A desenvolverme En un proyecto Que sea más enfocado A la programación ¿Por qué? Porque para mí Se me hace más fácil Programar Que para otras personas Entonces En sí Y eso Aparte Añadiéndole Que hemos trabajado En muchos proyectos Es difícil Establecer Digamos Cuál ha sido El proyecto Más difícil En el que hemos trabajado Sí es cierto Que siempre hay proyectos Ahí que tienen Como pulguillas Y hay que estar Debugueando Cada rato Y eso En parte Incluso a veces Puede llegar A ser frustrante Pero al mismo tiempo Es parte de la experiencia ¿Verdad? Entonces Tal vez Definir un proyecto Como tal Más complicado Es difícil Porque Empezando por eso Que hay personas Que son Más Tienen una afinidad Mayor a ciertas áreas Y que son demasiados Proyectos Los que hemos trabajado Permiso Yo quiero agregarle Ahí a Alan Perdón No Que bueno La gran mayoría De los proyectos Los hacemos Como en pequeños Grupos de trabajo Y creo que Si usted le pregunta A cualquier grupo De trabajo Todos van a decir Que su propio proyecto Es más difícil Entonces Pues sí Básicamente Parte de lo que dijo Alan En realidad Todos los proyectos Tuvieron sus dificultades Y depende muchísimo De a quién se la pregunte Y también De la parte En la que Cada uno Haya trabajado Hubo uno En particular Que tuvimos Que fue Un poquillo Truculento Porque fue un reto No había Como ejemplos En Google Que uno siempre Lea las cosas Y le sale Fue lo que bajo Porque Para poder poner Las cuerdas En el lugar correcto Hubo que hacer Un pequeño Calculillo De afinación Porque no solamente Era poner las cuerdas O sea Había que hacer Como mediciones De a qué distancia Había que poner las cuerdas Y que Tal vez la atención No tanto Pero sí A la distancia A la que había que poner Con respecto Al centro Digamos Del cuerpo De lo que bajo Esa parte Fue un poco Más Truculenta Porque no había Muchas referencias A quien Quiere hacer Un bajo Que sea chiquitito Como un ukelele Entonces Todos Como dicen Las compañeras Tenían Niveles de dificultad Lo bonito Es que Alguien que Por ejemplo Fue muy creativo En un área En específica Llegaba y planteaba Una idea Y se la planteaba A las personas Que precisamente Como decía Alan Tenían fuerte En esa área Entonces Es un equipo De trabajo Realmente muy bueno Porque nos metemos El hombro Entre todos Los que tenemos Un fuerte En un área O en otra Entonces Realmente Todos los proyectos Han tenido lo suyo Todos tienen su tiempo Y todo Pero lo importante Es que hay un equipo De trabajo Detrás Bueno y también Como para recalcar Y me imagino Que cerrar Este Aquí estamos Una fracción Muy pequeñita De lo que es El grupo en general O sea Somos Más de 40 estudiantes En este momento Y en el pasado Había más O había menos Entonces Es un grupo Muy dinámico Sí De hecho En este aspecto Yo creo que Me gustó mucho Una de las primeras Frases que dijiste Tú Oscar Al principio Que fue que Cuando presentabas Los diferentes sectores De la iniciativa Que al final Dijo que También No hacemos nada Y yo creo que También Esto de no hacer nada Es muy productivo La mayor parte De las cosas De las ideas Se crean Entre amigos En grupos De gente Que se va conociendo Bueno En el ocio Finalmente Y entonces Yo creo que Es muy interesante Y creo que Es muy Imprescindible Esta idea De trabajo En grupo Y bueno Yo creo que También es La idea De Flash Act De poner gente Que tal vez No se conocen Que no son Del mismo ámbito Para poder crear Algo Que sea Pues único Y yo creo que Son ustedes Un súper ejemplo De esto Y muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta noche Y esperamos Pronto Poder volver A verlos Ya Yo creo que Con eso Vamos a Cerrar Para los Equipos Flash Act Pues nos vemos Este fin de semana Para el Tercer encuentro Desde las 10 de la mañana Mañana Con nuestra Moderadora Aleida Y después Una sesión De espiritismo Y de respiración Para empezar el día De forma Positiva Y enérgica Y después También Bueno Será La continuidad El domingo Y estaremos Para apoyarnos Por lo que sea Y queríamos También Pues dar las gracias A los que nos siguieron En el YouTube Del Centro de Cultura Digital Y bueno Esa Esa sesión De Masterclass Va a ser posible En redifusión Entera Ya que tuvimos Unos problemitas Al principio Técnicos A partir de mañana Creo que Podrán ver La sesión Entera Muchísimas gracias No sé si quieren Dar una última Palabra A Oscar Y los estudiantes Sí Bueno Muchísimas gracias Una vez más Por la invitación A los chicos Participantes Del Flash Act Motivarlos ¿Verdad? A que sigan Trabajando En sus proyectos Como ya vieron Los proyectos Todos tienen Su dificultad Creo que La estrategia ¿Verdad? Como hablábamos Ahora Es Tener un espacio Para que cada uno En su equipo Sepa cuáles son Las fortalezas Y las debilidades ¿Verdad? Y se puedan apoyar Entre todos Definitivamente No hay proyecto Que se lleve a cabo Solos ¿Verdad? Los mejores proyectos Salen en grupo Y en equipo Y bueno Para nosotros Ha sido un placer De verdad Nos encantaría Seguir en contacto Si nos quieren Seguir en redes sociales También nos quieren Preguntar cosas Somos súper Instagramers ¿Verdad? Nos pueden preguntar Por redes sociales Y ahí cualquiera De nosotros Le va a contestar De verdad Nos encantaría Estar más en contacto Estuvimos conociendo Un poco Acerca de los proyectos De Flash Act Están súper interesantes Así que bueno Sigan adelante Porque no saben Si de verdad Puede ser una idea Que cambie el mundo ¿Verdad? Las ideas más pequeñas Y más insignificantes Para uno Como creador Generalmente Pueden ser las ideas Que pueden cambiar El mundo De verdad Entonces bueno Los motivamos A seguir adelante Y gracias a todos Por la invitación Muchas gracias Oscar Y bueno Nada más nos queda Despedirnos Muchas gracias A todos Por su presencia Y nos vemos Este fin de semana Y en los próximos Encuentros Flash Act En el mes de junio Y en la gran final En el 10 de julio Adiós Y feliz noche A todos Y todas Hola ¿Te acuerdas de Flash Act? ¿O acaso no oíste hablar De esta fabulosa iniciativa? Se trata de un proyecto Cuyo objetivo Es provocar Las interacciones Entre arte Ciencia y Tecnología Para fomentar La concientización ambiental Está organizado Por el GERD Institute La Embajada de Francia Instituto Francés De América Latina El Centro Cultural De España Y el Centro de Cultura Digital Del 26 al 28 de marzo No menos de 60 participantes Repartidas en 15 equipos Conjugaron todo su talento Energía y creatividad Para generar piezas digitales En relación con el tema El ser humano Y en su medio ambiente Todos los equipos Hicieron un trabajo increíble Sin embargo El jurado Tuvo que seleccionar A solo 5 equipos Que participarán En la fase final De frente Y que crees Ha llegado el momento De revelarte Sus identidades El primer equipo seleccionado Es Extremoflas Por su proyecto Misión 2030 En relación Con la terraformación De Marte El segundo equipo Obstinables navegantes En océanos De incertidumbre Quienes propusieron Una pieza interactiva Llamada Pionpresos Misios Tercer equipo seleccionado Fronteras imaginarias Por una propuesta Que tiene que ver Con las defunciones Migratorias En relación Con el cambio climático Cuarto equipo seleccionado Acuíferal Quienes replantean Nuestra relación Con los acuíferos A través de una experiencia Inversiva Y el quinto equipo seleccionado Es Cambium Por su proyecto Sobre árboles migrantes Enhorabuena A todos los equipos Participantes Y muchísimas felicidades A nuestros cinco finalistas Síguenos en redes Y no te pierdas Las masterclases Que estaremos ofreciendo En el marco De los encuentros Flash Up En los meses De abril, mayo Y junio Nos vemos pronto